Bienvenidos a su canal favorito Avalon Cataclemos Les doy la bienvenida nuevamente a estos videos de crepipastas, historias de terror, leyendas, cosas paranormales Hace tiempo que no había subido este tipo de videos, de hecho tengo bastante que no subo este tipo de contenido Pero dado que fue parte del contenido inicial de este canal, creo que merece un honor especial Así que vamos a empezar con una historia bastante interesante A muchos nos asustan los insectos, a otros los parásitos Pero que tal si algo está creciendo dentro de nosotros ¿Por qué no me creen? Hay algo dentro de mí, algo que me está consumiendo Puedo sentirlo, como se retuerce lentamente Son como pequeñas larvas, parásitos o una nueva enfermedad que he contraído Pero en vez de ayudarme o de hacerme análisis para saber qué es lo que tengo Me encerraron en este cuarto Me pusieron en cuarentena Una cuarentena en la que me vigilan Solo para, solo para ver Cómo estos malditos parásitos me consumen lentamente Me han convertido en un estúpido espectáculo Para que los científicos vean mi condición y se maravillen Puedo entenderlo Tal vez como es una nueva enfermedad es muy contagiosa Y no quieren que se propague O tal vez me tienen aquí solo para estudiar mis síntomas y ver cómo evoluciono De seguro, cuando muera entrarán vistiendo trajes que los protejan Y me harán una necropsia solo para conocer más de la enfermedad Es totalmente injusto También soy un ser humano Una persona con derechos Deberían estar tratando de curarme en vez de usarme como conejilla de indias Para ver qué pasa conmigo Al dejarme aquí encerrado con estos Estas Estas cosas en mi interior Si pudiera contactar con alguien del exterior Alguien que les explicara al mundo entero Que me están dejando morir en esta especie de laboratorio Solo por la curiosidad de la enfermedad que tengo Las cosas van empeorando Al principio cuando esa extraña araña Si es que a ese grotesco animal con ocho patas Y alas membranosas se le puede llamar araña Cuando eso me acababa de picar En el brazo izquierdo Solo sentí un leve dolor Al día siguiente la inflamación era muy pequeña Así que no me preocupé Pero después de sentir cómo la comezón se extendía por todo mi brazo Fue entonces cuando me preocupé y fui al médico Pero él al no tener ninguna forma de detectar esta enfermedad Atribuyó la inflamación a un golpe Y me dijo que todo lo de la araña había sido un sueño Que no era nada grave y que todo se arreglaría Qué tan equivocado estaba Ahora sé que lo que hizo ese maldito insecto Fue inyectarme sus huevecillos ¿Cómo lo descubrí? Pues porque al tercer día Cuando la hinchazón no bajaba Comencé a exprimirla Lo hice inconscientemente Como si un mecanismo de autodefensa se hubiera activado O como si un extraño placer morboso Se hubiera apoderado de mí Un placer tan inexplicable Como el que se siente Al deshacerse del acné de la misma forma Ojalá lo hubiera hecho antes Al exprimir mi herida Pude ver Cómo no salía pú, sangre U otro líquido común en los cuerpos enfermos En su lugar Un hediondo líquido transparente De un tono azulado Emanaba de mí Por curiosidad me acerqué a examinarlo Y entonces me di cuenta Ese líquido contenía Cientos de minúsculos huevecillos Acudí de inmediato al doctor Pero era inútil Al exprimir mi brazo Había sacado la mayoría de los huevos Y los que quedaron Pasaron a otras partes de mi brazo Por la presión que ejercí El doctor no encontró nada Desesperado intenté hacerle ver Que mi vida estaba en grave peligro Pero solo se limitó a darme Un par de pastillas Y me mandó a dormir Durante un tiempo pensé Que las pastillas Eran una especie de antibiótico poderoso Que se habían deshecho De los huevos que quedaban Incluso la inflamación bajó Pero eso solo era porque Se estaban incubando En todo mi cuerpo Preparándose para eclosionar Y dejar correr por todo mi cuerpo Estas horribles y asquerosas larvas Tiempo después La enfermedad comenzó a empeorar Podía sentir como una gran cantidad De pequeños gusanos Se arrastraban debajo de mi piel Entonces no lo sabía Pero poco después Durante mi trabajo lo descubrí Estaba yo solo terminando Unos pendientes a la hora de comer Cuando sentí una comezón renovada Comencé a rascarme tan fuerte En mi brazo izquierdo Que comencé a sangrar Entonces fui al baño Para lavar mi herida Ahí fue la primera vez Que los vi De entre mi piel Salió un pequeño gusano Una larva De las que sobrevivieron Dentro de mi cuerpo Todo comenzó a tener sentido Porque siempre me sentía cansado Mi pérdida repentina de peso Todo se debía A que esas cosas Estaban alimentando de mí Para crecer y fortalecerse Y al final Convertirse en un insecto Idéntico al que me había picado Listo para infectar a otros humanos Mi terror y desesperación Se convirtieron en ira y coraje Lo arrojé a lavamanos Y al ver que el diminuto gusano Permanecía vivo Arrastrándose Intentando salir Tomé mi bolígrafo De punto fino Y lo puñalé Con mucho cuidado Logrando partirlo a la mitad Mi sorpresa fue horrible Fue aún mayor Al darme cuenta De que esa cosa No solo seguía viva Sino que se había dividido Y ahora eran dos De inmediato me las imaginé Creciendo dentro de mí Y cuando llegaban A un buen tamaño Se dividían Todo mi brazo estaba infectado No había tiempo de dudar Tenía que hacer algo Antes de que se infectara El resto de mi cuerpo Así que tomé De una oficina La cuchilla De una guillotina Para papel Me concentré Para sentirlos moverse Y me di cuenta De que ellos Habían logrado invadir Mi brazo Hasta un poco más arriba Del codo Me preparé Respiré Uno Dos Y dejé caer La cuchilla En mi carne El corte fue limpio En la piel Y músculo Pero no pudo hacer Nada con el hueso Aún así Me resí en el piso De dolor Cuando mis compañeros De trabajo Se dieron cuenta De lo que pasaba De inmediato Me llevaron a un hospital Ahí después de curarme Y hacerme pruebas Se dieron cuenta Al fin de mi condición Yo estaba feliz Pues pensé Que de seguro Me iban a curar Lamentablemente No fue así Me encerraron aquí En este laboratorio Para vigilar El desarrollo De mi enfermedad Ahora esas cosas Están en todo mi cuerpo Pronto serán tantas Como para consumirme Por completo Solo puedo hacer una cosa Y ya estoy preparado Hoy Hoy como todos los días Me sacan unos hombres De traje blanco Para hacerme Extrañas pruebas Como no quieren Que las muestras Se contaminen Me mandan a bañarme Primero Pero ya no voy a soportar Esto más Con el trozo de sábana Que corté Con mis propios dientes Tapo las rejillas Del piso De la regadera Dejo que el agua Inunda el baño Apoyándome en las llaves Del agua Alcanzo el techo Arranco el foco Que siempre está encendido Y jalo los cables Dejándome caer hasta estos Y mi cuerpo Que cae de espaldas Toca el piso Lo he logrado Al final He matado a todos Estos parásitos De mi cuerpo Expediente 17302 Caso extremo de esquizofrenia El paciente aseguraba Tener heridas irreales Y estar invadido Por una especie De parásitos Intentó amputar Su brazo Para evitar Que los inexistentes Parásitos Invadieran su cuerpo Tres días después De ser ingresado Al hospital psiquiátrico Donde se le cuidaba En un cuarto acolchado Para evitar Que se lastimara El paciente Se suicida Mediante una descarga Eléctrica En el baño Eléctrica 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 Gracias.